Bueno, nos vamos al LAPS, eh, Guille Tú sigue con lo tuyo Vamos de una por la de en medio, bro Por la de abajo del todo Sí, de una, por ahí, 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 ¿dónde vas? De una, de una, eh, no te lo pienses, de una Mucha gente, eh, vienen a tope Hay que ir a otra salida Baiteo, a ver si te sale Sí, vete a otra subida tú Estoy arriba ya, estoy dentro Vale Está aquí A ver si puede venir a pillar, bro Que está justo en la escalera Sí Puerta-garaje Están todas las puertas, eh, de este piso Bro, estos se van a salir por algún lado, eh O sea, están todas las cajas, que diga Pero hay gente, yo he escuchado gente, bro He escuchado a ti por ti Pero te han piqueado, ¿no, has dicho? Sí, yo le he disparado a alguien, ¿no fue a ti? No, no, no ¿Cuánto hace ya alguien? Escalera de mano Pues si tú estabas mirando aquí, no O sea, no le ha dado tiempo a subir Yo es que lo he visto, tío Meterse en algún lado, tío Uy, ¿eh? ¡Más, más que más! ¡Uy! ¡Mira, mira este, bro! ¡Mira este! ¡Oh, los 160 de HQ! ¡Qué malos, bro! ¡Vamos a stackear compos o algo! Sí, sí Dame, dale Otros 400 de crack y G Bro ¡Qué malos, tío! Yo tengo torreita, lanzapé Sí, 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 bro Nos vamos ya, nos vamos ya Llevo lo más grande, hermano Madre mía, tío Bro, que hemos subido Y se han quedado media hora mirándonos Eso es lo que no entiendo Y el primero, tío Lo tenía en la boca con divino Me dispara Es que he visto que ha subido Y no dispara nadie Y digo, pues no hay nadie Oye, tengo aquí la puerta de garaje, ¿eh? Podemos prender la de una y ahí poner Madre mía, bro ¿Cómo vamos? Bro, si es que ya Los compos ya no cogen Eh, he escuchado a alguien fuera Subí, subí, subí el techo Voy para arriba Me ha tirado, ¿eh? ¡Ah! No puedo subir, no puedo subir No Vienen, bro, bro, bro Tres de vida Man, tira, levántame, levántame, bro Corre, ven A mí me han matado Coge el arma Se van a llevar el mini Sal, sal, sal El que está dentro Sal, sal Levante y apunta ahí Está mi arma ahí Apunta Apunta, ¿eh? La puerta, bro Vale Se está busteando, bro No, no, no Se ha busteado Están los dos afuera Vale Uno se va para atrás Uno se va para atrás Te dispara a otro Con flechas Un tieso ¿Tan cerca? Sí, uno en la casa Pegado Desde la puerta Justo Salía a la derecha ¿Y el otro? ¿Y el otro? El otro se ha ido para atrás El otro se ha ido para la casa Para la casa main ¿Lleva mocha? Tengo que hacer balas, ¿eh? El ladrón está aquí en la puerta Lo he tumbado, lo he tumbado Pero me ha matado Lo he tumbado, él Lo he tumbado Voy a ir a rematarlo, ¿eh? Voy a rematarlo, tío Vale Rematado Se va corriendo el otro, ¿eh? Muy dispersa esto A lo lejos Un tieso en la puerta Mocha 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 En la puerta, ¿eh? Detrás Creo que ha muerto Le he pegado a mocha He pillado una, debe Y hasta meto el otro para adentro La ropa esa también Mira, pedo aquí Chavales Cargo Tenemos ¿Me sueltan el cargo, Neil? Y viene a por el este Va El cargo Sí, hay uno Sí, sí, hay uno Déjame el capitán Hay uno Aquí justo debajo el capitán lo tiene, ¿eh? He visto a alguien debajo del capitán, ¿eh? Sí, sí, míralo, míralo, míralo Míralo No, no, otro, otro La Aquí debajo mía, dices ¿Voy a por el guía? Sí No, yo lo he visto por la parte del fondo, creo Me ha parecido ver algo ahí Pero no lo sé ¿Dónde? Eh, veo uno concheto volando ¿Un buzo? He visto uno concheto volando Sí, 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 sí Está volando Con el noclip A ver si el admin Bro, el que he visto yo corriendo está aquí muerto Tiene, tiene tonso en el tío, ¿eh? Bro, aquí ha... Oh, la refinería y todo Aquí había un... Chavales, ¿eh? Explosivo Aquí había un... Aquí Aquí ha habido ¿A par con Capi? Sí ¿Eres tú el que va corriendo, Guille? Yo he saltado aquí en el agua abajo Bro, y no está... Bro, y se apreciará en el clip, pero... Bro, creo que el tío se ha tirado al agua, ¿eh? No, no, que he saltado yo aquí No, no, pero que... Pues que vengo yo de allí Tú de aquí Que el tío está en el agua, bro El tío se ha ido Buceando ¿Por qué escalera has bajado tú? ¿Izquierda o derecha? Por allí Por la de enfrente tuya Vale, pues voy detrás tuya Yo limpio todo el medio del cargo Pero no lo veo Vale, ahí es donde está el contenedor Que tengas cuidado arriba Te cubro Bro, cien por cien Este tío se ha tirado al agua Barca, 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 barca Por privado de Discord Barca izquierda Eh, sí A ver, espérate Voy a mirar el clip A ver si han hecho clip justo En el... Bro, es el que yo he visto Se ha tirado al agua Es lag Es lag Es lag Es lag En la escalera Se ha tirado al agua Con buzo Es el buzo que yo he escuchado El tío se ha tirado al agua Todo acojonado Habrá limpiado todas las cajas Por cierto Solo hay una caja ¿Cuánto lleva este cargo? No lo sé, bro Este cargo No está recién respawneado Ese tío se ha ido con todo Y ha dejado la caja que queda Muchas gracias a mi clima ¿Vale, deja vosotros En la caja de alante cosa? ¿De la barca? No Vale, pues aquí hay un puñada de cosa, bro ¿Qué tiene? 230 chatarra 7 basura electrónica 16 tubarías 6 cuerpos subfusil Muellas HQ Bro, ese tío Se ha llevado todas las armas Que había por el suelo Y se ha tirado al agua, tío Pues bueno, nos llevamos Seguro que es lag O sea, yo lo veo salir como de dentro Yo pienso que es lag, bro SMG, explosivas Casco de HQ Y airdrop Y aparte yo llevo explosivos Dos taquillas Muro de madera Refinería Voy a ir a sacar la tarjeta Roja ¿Viene alguien? Yo estoy esperando el airdrop ¿Es el bot? No Lo veo Son dos Le he dado solo una Bro, me ha matado Le he dado solo tres Me ha deleteado Estoy muerto Yo al semi este No sé si es por el sonido O por lo que es Pero no le pillo el rollo, tío ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? Oh Oh, yes Oh, yes No puedo subir ¿Qué ha salido? Un C4 Tiene el semi ahí en el suelo ¿Dónde están? Me dio a tres Yo le he dado solo una Cinco What the fuck What the fuck What the fuck He matado uno ahí, eh Sí, sí Pero ¿y eso que ha disparado de dónde? No tengo ni idea ¿Te ha dado algún hate? Mira el combat No Ni uno Es que lo he gondeado por aquí Vale, veo un tío Mira aquí arriba ¿Hacia ti? Ese es el que he visto No, no, no Ha sido igual a las pérdidas ¿Lo tengo aquí? ¿Has matado, no? Lanza pepo, creo, eh Puede ser Bro, le he pegado un montón Este no, eh ¿Dónde está? No, pa' aquí Pa' aquí Para aquí Oh, full HQ Lanza pepo y AK Tarjeta y todo, bro A ver, te estoy looteando, eh Looteo, eh Me ha matado Me ha matado, bro Qué asco de AK, bro ¿Qué hacemos? Ir, ir Yeah, a ver, bro Pelada que nos ha pegado, eh Esos viven por aquí, eh Muerto No, tengo bala Muerto Semi-looteado Visión nocturna, eh Muerto No sé qué llevar en la mano Creo que divina Mira, mira lo que hay aquí Neyland Mira Hostia Pillo el chapito, ¿vale? El de esta que se ha estado on, eh Y lo he visto, tío, eso saliendo de su base Sí, pero el que nos mató Muerto No sé si lleva algo Debe, te estaba shifteando por atrás Pueden ser perfectamente estos, ¿no? Tienes la puerta de arriba abierta ¿Me subes antes de irte? ¿Llego ahí? Si me gusteas, sí Si me gusteas, sí Te puedo tirar madera si quieres, eh Pero eso no... Es que te pones el triangulito y me subes de una Ah, bueno, eso sí, eso sí ¿Voy shifteando? No 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 Bro, estoy full deep casi, una puerta Sí Full deep, eh Full deep, tenéis que venir con el C4S ya Está en naque, me voy a hacer como que estoy, ¿sabes? Para que me cierre En naque Qué grande eres Qué grande eres Ya está, ya está Moto pico y todo tiene, eh Azufre, sí Qué grande, tío No, no hace falta Solo necesito 50 de piedra o 100 Yo estoy dejando ahora todo ¿Te llevo piedra desde aquí o qué? Necesito piedra, tengo a este tío fuera Cuatro mil de azufre, cuatro compos pelados Y poco más, chavales Pero bueno Pa' nosotros, ¿no? Pa' nosotros, ¿no? Me disparan, bro Con MP Métete dentro Son dos No puedo, bro Me está grifeando Estoy muerto No, no has podido limpiar listas Estoy muerto Ya está, ya está Ya está Qué suerte he tenido, bro Me ha tirado una F1 Y me queda 20 de vida Que no me entren, eh Bro, Neylan Nada Pues que ha venido el tío a cerrar la puerta Te he dicho que cubra, hermano Joder Ahora no voy a poder salir, tío No tengo ni level 1, tío Más error, tío Me voy pa' casa, ¿vale? ¿Ha salido ya? ¿Está abierto? Sí Bro, yo quiero hacer una cosa, eh Quiero pegarle un tirón a la casa La nueva Deberíamos Meterlo todo a reciclar Con el mini Y si quemamos el azufre Por lo menos Una o dos casas de aquí al lado No los quitamos, bro Nos da de sobra, eh Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrarle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Amén Tz Amén 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 Amén